Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. En un video anterior específicamente en el del verbo satisfacer, les dejé una tareita, que fue conjugar el verbo soldar. Ahora yo les pregunto, ¿cómo les fue conjugando este verbo? Bueno, conjugar el verbo soldar es muy fácil cuando se toma como modelo el verbo contar. Así como se conjuga el verbo contar, se conjuga el verbo soldar. Por ejemplo, yo cuento en presente. Yo sueldo. Fíjense que el verbo contar es irregular en su conjugación, porque la o de contar se cambia a ue cuando yo lo estoy conjugando. Yo cuento. Tú cuentas. Por lo tanto, queda yo sueldo. Tú sueldas. Él suelda. En nosotros, como decimos nosotros contamos, también decimos nosotros soldamos. Les voy a regalar una tablita con la conjugación completa en los cinco tiempos simples del verbo soldar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero haber despejado todas sus dudas con el verbo soldar. Pero hoy les voy a dejar otra tarea. La tarea es conjugar el verbo templar. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección, pero no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse de ninguna de nuestras lecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!